¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, Sigue Soñando con Bernie Orozco. Yo soy tu entrenador de cabecera y te voy a llevar por un viaje, por ideas, por libros, para que juntos encontremos esa motivación que muchas veces nos hace falta. Si tú trabajas como yo en una oficina de 9 a 6, es importante que retomes esa motivación que muchos hemos perdido en el camino y en el trayecto. En este espacio de Sigue Soñando con Bernie Orozco, te voy a llevar por ideas, por libros, nos vamos a motivar y sobre todo automotivar, que es importante y vital en estos días. Yo soy Bernie Orozco, encantado de que estés conmigo en Sigue Soñando. No sé si te ha pasado, pero a mí sí y la verdad es que les voy a contar un secreto. ¿Te ha pasado que te sientes como un zombie? Pues a mí me me ha pasado. Después de trabajar muchos años, llevo 14 años en una empresa y a veces, claro, llegas al principio súper motivado, súper emocionado, pero el día a día, la carga de trabajo, tus jefes, todas las vicisitudes de la vida hacen que poco a poco nos vayamos marchitando. ¿Y qué pasa cuando te marchitas? ¿Qué pasa cuando ya no hay esa esencia? ¿Te acuerdas cuando empezaste a mandar tus currículums y que estabas feliz porque te llamaran o porque le pedías a Dios que por favor necesitabas la chamba? ¿Y qué pasa cuando ya te dan la chamba? Primero llegas motivado y después empiezas con temas de desmotivación, empieza la rutina, empiezas a tener trabajos que tal vez estás 30 años, volteas la cara y dices, híjole, ¿qué he hecho con mi vida? Y el día de hoy también estoy feliz porque estamos haciendo una transmisión completamente en vivo, nos venimos a grabar, seguramente que nos están viendo también en Centro, Sudamérica y hasta en los Estados Unidos y estoy rodeado de soñadores porque es importante que te rodees de gente, que tenga ganas, que tenga una visión clara de lo que quiere, porque te digo algo, gente del montón abundan, es lo que te decía de los zombies, ¿qué es un zombie para mí? Es gente que es gris, que no tiene color, que los miras pero no hay una esencia allá adentro, te ha pasado que ves gente en la calle que está como desenchufada, pero desenchufada de sus emociones, los ves como, perdón la palabra, pero los ves como muertos en vida y es tristísimo encontrarte en tantas oficinas, gente que está muerta en vida porque ya perdieron la emoción, de vivir y te voy a dar unas estadísticas, en México habemos casi 4 a 5 millones de personas que diariamente se levantan a trabajar en un horario de 9 a 6 o tal vez hasta muchos más, muchas más horas y que pasa, imagínate que en México haya 4 o 5 millones de personas que vayamos a la chamba desmotivadas, sin una esencia, sin un motivo, sin un por qué, entonces es importantísimo que vuelvas a soñar y aquí te voy a dar todas las herramientas para que sigas soñando aunque trabajes de 9 a 6 independientemente de que no tengas dinero, independientemente de que llegues a la quincena con sólo unos pesos, vamos a empezar a que voltees a la víctima porque de verdad yo estoy cansado de ver tantas personas en una empresa que son las víctimas de sus compañeros de trabajo, las víctimas porque no ganan más dinero, las víctimas porque no crecen, yo te invito a que el día de hoy seas, seas el responsable de tu carrera, de tu trayectoria, de lo que estás transmitiendo con tus compañeros de trabajo y te digo algo, empieza con esa vitalidad, empieza a ver que tienes todavía pulso, empieza a ver que tú eres el creador, el protagonista de tu destino, hay una universidad en Estados Unidos importantísima que hizo un estudio y te voy a decir que dice este estudio, es de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, esta universidad hizo un estudio y decía que el 70% de las personas que llegan a una edad adulta desafortunadamente empiezan a decir híjole, me arrepiento de las cosas que no hice, entonces hoy te invito a que no seas de ese 70% de gente que se arrepintió, que no fue por su sueño, que tuvo toda la energía, todo el poder, todas las ganas pero en algún momento simplemente tiró la toalla porque las cosas se pusieron difíciles hoy te invito a que sigamos soñando, cree una metodología que es mi bebé, que es Just for Dreamers que es una metodología para que comiences, hay mucha gente que le digo, oye, ¿qué sueño tienes? y ni siquiera sabemos cómo definir un sueño, entonces esta metodología te va a llevar de la mano para que no solamente sueñes, sino para que juntos materialicemos nuestros sueños y sigamos soñando yo soy Berne Orozco, encantado de que estés aquí conmigo en Sigue Soñando Aunque Trabajes de 9 a 6 tu próximo sueño te está esperando ¡Gracias!